me come la mamá miren mi costalón de palomitas para chismos y ahora gustó quieren palomitas les regaló con salsa pero yo no le puse salsa agarra el puño no me encanta la palomita vamos a platicar un ratito vamos a pasar el tiempo un ratito entretenimiento me iba a contar otra otra plática pero no ya sé que le voy a tan ricas por lo mismo y tan calientito todavía les voy a contar otro chisme pero me voy a contar esto al fin de semana que yo fui a comer al restaurante pues bueno fuimos a comer no porque estaba esperando ya mi comida estaba ahí comiéndolo los típicos de topo que te dan con la salsa y estamos ahí platicando que hay que hablar hablando con mis hijos y yo como siempre han motivando a mis hijos diciéndole hay que estudiar hay que ganar hay que ser buenas personas temerosos de dios ya saben esto es algo bueno yo siempre me gusta hablar motiva con mis hijos todo el tiempo y pues bueno entre esta plática y otra de repente veo que que entra un muchacho un muchacho hispano y atrás venía una muchacha y más atrás venía un americano puede ser restaurante en mexicano a un menino y americana súper rica es mi restaurante favorito y siempre iban muchos americanos a comer pues miren esa ocasión yo dije esa muchacha seguramente porque la muchacha de hispano y el hombre también el hispano y el que viene está atrás era un americano pues yo vi que se sentaron primero se sentó la mujer la muchacha se sentó en la mesa y yo estaba así esperando mi comida y comiéndolo los datos con salsas pero estaba como ese un ojo acá hablando con mis hijos y el otro hoy en él lo que estaba pasando en la otra mesa porque estaba distinto y se veía como se veía perfectamente bien de mi mesa a la mesa donde se habían sentado ellos pues bueno van a creer que yo vi que empezaron a hablar en los dos los dos muchachos empezaron a hablar un poco señores un poco ya trajeteados pues empezaron a hablar entre ellos y la muchacha no decía nada así que de repente yo entre totopo y salsa totopo y salsa seguía comiéndolo y de repente veo que se para el hispano y yo me imaginé yo diría tendrán un amigo americano y vienen a comer eso de servicio no porque nada más hablaban en inglés los dos hombres hablaban en inglés y la mujer sólo estaba sentado ahí no decía nada y ya lo último el muchacho hispano se para y le hace así en el hombro a la muchacha y le dice suerte suerte le dice y ella lo volteaba y le dice sí dice pero como ella le sonrió agarró el muchacho hispano se fue como los parques de este lado y estaba mi mesa de la ventana pues bueno yo vi que el muchacho hispano salió y se fue y pensamos que iba al baño o algo no salió y se fue prendió su carro y se fue y se quedó el americano y la muchacha hispana y sentado no estaban viendo así los libros porque en ese restaurante cuando tú llegas ya están los hagan de cuenta los los menos hagan de cuenta que este es el menú contando el chambre como pasó no estaba así en el americano y la muchacha hispana estaba diferente y me y yo viéndolo como es uno de chimoso verdad y yo viendo no les y de repente llega el mesero y le dice algo de tomar y le dice la muchacha la buena muchacha si hablaba español lo que hay para no y desde la muchacha si dice yo quiero pedidos la típica de vida que los barritos y ya sabemos a las que uno pide y no y le dice el mesero algo al señor al hombre que dice que usted y este joven dice que va a querer tomar y el americano se queda ni pío ni pauna no había entendido nada de lo que le había dicho que él no habla español seguramente de ello y le dice y se queda al mesero como con sus libretita no ya sabes lo que anotan los meseros son los típicos que no están se quedan esperando y el señor no se queda viendo y le dice el mesero le pide disculpa y le dice lo siento le dice que quiere tomar disculpa me pensé que hablaba de español y le dice él no le está distraído en las cámaras de mi casa périme y esas cámaras tan suena y suena no sé qué le pasa a alguien anda afuera de mi casa espero que no vayanse los vecinos y no sé qué pues bueno ya el señor le dice lo que va a tomar y se quedan y el muchacho señor americano se queda así con el menú el señor estaba rojísimo de la cara rojo 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 yo desde cuando vi que entró no sé cuando ellos esos tres personas entran se me hicieron extrañas como que hago no sé y me quedé viendo los de la cometer escanea de pie a cabeza y el señor americano y básico un botón lleva su pantalón sus jeans así vaqueros y lleva su camisita sin manga y la muchacha pues ya saben los típicos de los hispanos y un poquito un corte está bonita la muchacha bonita la muchacha así con su pelo negro y su bolsita su chamarrita a negra la muchacha con su pantalón en el crisis o no usted me llevaba la muchacha así que bueno y le digo en america no sé que se quedaba sino y yo con uno y otro boca porque es para eso a nosotros ya nos habían traído la comida de ese tiempo que pasó y aquí ya todos comiendo todos ahí en mi mesa voy a todos y yo viendo y yo con el lobo para allá lo que va a pasar y le dice le dice el americano a la mucha chifana le dice que vas a comer pero le dice en inglés y ella pues ella no hablaba inglés ni una sola palabra de tener una cita así hoy no sé yo no sé yo me moriría del nervio no iría no a ir a comer con un americano así que no tienen absolutamente nada 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 y él se puso bien rojo rojo de la cara que de por sí me dicen los americanos blancos y todavía que esté súper nervioso como diciendo uno pero como voy a como no habla esta mujer si ella no me entiende y o sea la mujer de pensar cómo le voy a hablar este oficial no me entiende para nada o sea él estaba pero bien 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 nervioso y él le hablaba y le decía que vas a comer y le enseñaba a los del menú le agarraba el menú le decía como que si te gusta este te gusta este o qué quieres comerte decir y ella nada solamente se reía no decía absolutamente nada yo dije qué valor en ese momento hasta yo me puse nerviosa porque le digo que estaba la mesa de al lado puse nerviosa porque dije ay no yo nunca fui a ninguna cita con alguien así de ello pero sí que si me hubieran pasado algo así yo dije en ese momento lo que yo estaba ahí con mis enchiladas y mi carna sabe cómo hubiera reflexionado y ella no ni una palabra decía en inglés nada 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 y él tratando de sacarle plástica y él ni una sola palabra en español porque si se hubiera sabido español no hubiera hablado en alguna palabra en español pero nada nada y él le seguía hablando y ella ya pues ni uno ni otro yo con el ojo de chismosa viendo no ya ya estaba súper nerviosa él también ya no sabía ni qué hacer nomás se miraba uno al otro y que él no le podía decir absolutamente nada él le decía que estaba bonita le decía que se veía bonita y ella no decía nada o sea está bonita tan lo que sea no un deseado yo bien halagador para mí no pero ya no nada nada ya de que se quedó así con su con su menú que estaba súper nerviosa se quedó así con su menú que estaba en la mesa después lo agarró y lo puso yo así como diciendo ahí bajo nuestro que están en el ciclo santificado sálvame de gesta pero si yo dije guau y él y le dijo la cara de ella sabía que estaba como diciendo ya donde me vine a meter aquí con este tipo con este tipo que no hablan ni una palabra de español y el otro y ella que ni una palabra de inglés pues bueno pasó nosotros seguimos comiendo al último le llegó al mesero ellos pidieron su comida y todo normal empezaron a comer y él les decía si quería ella más bebida y ella porque ya no entendía absolutamente nada sólo cuando llegaba al mesero pues el mesero se hablaba español así que ella sí le pedía como me están distrayendo y bueno pues ella le digo le pedía todo al mesero y al mesero le llevaba y todo y el muchacho como un señor pero súper nervioso la cara del señor y hasta ni me quería comer ella ya no le dieron su comida no más le pellizco como un pedacito y ya está ahí y cuando no anda de novio no quieres comete hacer la decente que no quieres comer pero después cuando ya estás en matrimonio ya vive con esta persona que no se come uno te come todo el pollo te come todo el plato de comida así que ni él yo vi que yo digo me acuerde de una historia me acuerde de algo digo sí cuando yo una vez así tuve una cita lo mismo uno es mañoso tú no quieres comete hace el que no comete ese es el decente y el señor no comió absolutamente nada de la comida medio que viene agarró él como que el tenedor y el señor igual ella solo poquitito y ni uno y él le decía él le decía que si ya estaba llena que si ya no quería comida quiere un postre y él agarra el menú y empieza a cantar lo de los padres le dice te gustan los postres como diciendo les preguntaban un postre que había ahí o que quería pedir algo y ella ni si ni no dios mío que yo en eso en necesidad de ello ay no yo quería de ello hoy no se está poniendo bueno esto y el señor le dice ahorita vengo donde se voy al baño y si el señor se para y se va para el baño yo dije espero que yo con el ojo así no como si no hay capaz que el señor ahorita patita para que te quédese en jara y la deja la pobre aquí sentada en la mesa no pero no el señor después regresó del baño y hasta yo creo que llegó al baño es un punto se puso agua porque ya en la cara parece que le iba explota estaba rojo rojo pero por los nervios en la muchacha y cuando la muchacha se quedó ya saben uno derechito como mujer todo como que respiro la pública tal vez si saldría con alguien así pero llevaría un traductor de mi teléfono algo porque le estudiaría un poquito de inglés para preguntarle lo típico lo básico que te gusta comer cuál es tu comida favorita no sé algo de plática le iba a ser yo pero ella así como que los nervios tal vez le ganaron yo no sé yo te digo ni uno ni otros no se entendían nada y ya lo último yo te digo que ya voy a mi cuenta ya nosotros con mi muera yo te diga a alguien que siquiera tomó una cerveza aquí en mi mesa para ver en que acaba este chambre y nada bien nadie hizo potre en mi mesa ya para que la mitad me de mirona no pues pagamos la cuenta que no venimos pero si imagínense esa situación ahí que no te entiendes no sé en la vida de por sí que ya uno uno tiene problemas así matrimoniales no hasta entienden bien pero con alguien así que no te entiendes no sé ha de querer paciencia de las dos partes porque si no un pleito un pleito como te lo hecha el otro te lo hecha en inglés y tú en español y a como sea te baja de gente pero les digo que ya nada yo sí me viene en mi caso que si me hubiera estudiado muy buenas buenas preguntas que me iba a hacer entonces yo le hubiera preguntado hoy y tu bebida favorita toma cerveza toma vino que toma yo no sé que algo algo pero nada y se echaron todas las cenas sentados no él solamente está hablando pero está hablando por la otra no lo entendía sobre mi papá no le entendía nada así que a lo último pues nosotros no venimos a mi casa y a ellos ahí se quedaron no yo dieta tener una cena así y no se hacen amigos a saber cómo a a nervios porque le digo que ni uno de los dos comió ni uno de los dos tomó su bebida medio que un salvo bien pequeño hasta ahí se quedó y dejaron toda la comida y ya pero si yo lo veía súper nervioso tanto como el el señor y la y la muchacha y si quiere casar con una latina pues mi hijo va a tener que aprender español o la muchacha va a tener que aprender inglés siempre hay uno de los dos que se uno de los dos que siempre tiene que a fuerza tiene que aprender espero que les guste este vídeo que cuando fui al restaurante y vi un señor un muchacho ahí que tratando de conquistar una latina que no hablaba absolutamente nada de inglés pero bajo pero a mí se hizo comitado que bonito la pareja y bien romántico el amor no importa no importa si no no le entiende él se veía que me tenía paciencia se veía que era se veía se veía porque no conoce la gente se veía que era buena persona señor iba bien vestido bien arregladito se ha quedado puede ser pero a veces uno ve gente así como ese lobo vestido de oveja que lo ve bien calmadito y son unos hijos de sus mausers pues bueno cuídense ahí luego les grabó otro vídeo ya me voy a quedar aquí comiendo mis palomitas mira que rica este vídeo se va a hacer algo nos vemos cuídense espero que tengan un buen día ya saben cuídense portense bien